La idea es, estamos trabajando por zonas sanitarias, hemos hecho reuniones zonales en distintos lugares, y ahora estamos acá en la quinta zona sanitaria, que corresponde de Ramos, Mexías hasta Jacobacci. Estamos haciendo el primer encuentro zonal de gestión del cuidado enfermero. Estamos trabajando con los jefes y algunas personas de los servicios para llevar adelante un modelo de atención de enfermería en esta provincia, adherir a un modelo de atención del cuidado enfermero, trabajar en un nuevo sistema de registro orientado a la necesidad de las personas y no como teníamos desde un lugar de control al enfermero más que basado en las necesidades de las personas. Es como que estamos innovando un nuevo proceso de registro para que después, en un tiempo, podamos tener datos certeros de los cuidados que brindamos a la comunidad en esta provincia. ¿Qué tal la participación de las otras localidades? La verdad que muy buena la participación. Han venido jefes de enfermería y de servicios de los hospitales de Maguinchao, Los Menucos, Sierra Colorado y de acá del hospital de Jacobacci. La verdad que muy interesante, han estado con muy buena motivación. Repensar nuestra tarea y enmarcarla en un nuevo modelo de atención que es basado en el cuidado y no tanto en la producción de enfermería. Es todo un cambio desde lo ideológico, desde el paradigma de enfermería. O sea, una atención o un cuidado pensado en el usuario y no tanto en la producción. O sea, una atención o un cuidado pensado en la producción de enfermería. Gracias.